Nos encontramos con Santi Lucena Santi, enhorabuena por la victoria, 56-67 Haznos una valoración de cómo has visto todo el partido Bueno, primero muchas gracias por felicitarnos Bien, o sea, no hemos encontrado nada cómodo en primer, segundo, cuarto Muy bien en defensa de Villarrobledo, en ataques bastante, bastante ordenados Nos han dado un par de sorpresas individuales que no esperábamos Que tuvieran ese nivel de anotación Y luego ya un poquito más tranquilos, quitándonos la ansiedad del partido Hemos hecho una pretemporada muy, muy, muy corta a nivel partido Nos hemos quitado los nervios, hemos empezado a defender como habíamos hablado No atacar, sino defender Y bueno, hemos tenido un poquito de suerte en líneas de pase Villarrobledo falló lo que no había fallado en los otros dos cuartos Y bueno, un poquito de suerte al final y un poquito de trabajo Hasta el tercer cuarto no se adelantó Náutico en el marcador Y una vez ya que se adelantó ya no ha habido color Además con un Samu Rodríguez que ha empezado a meter los triples Que en el primero y el segundo cuarto no entraban ¿Qué es lo que te ha parecido a ti de esa intensidad que ha puesto Villarrobledo? Y vosotros, la falta de cierto que teníais luego haberla cogido Yo creo que nos hemos tranquilizado mucho después del descanso Transmitir mucha confianza, que esto es larguísimo Se empieza perdiendo, se empieza ganando y lo importante es el final Y lo que me ha sorprendido sobre todo de Villarrobledo Es la capacidad individual que tienen a la hora de defender y de atacar Y de atacar, atacar ha habido momentos que había un quinteto ahí Que no sabíamos muy bien quién era el que había que parar Y cuando se han puesto concentrados y tal Ha sido muy complicado atacar Y bueno, también es cierto Hay que decirlo, porque la victoria vale Pero han tenido muchísimos problemas físicos En cuanto tengan los problemas físicos resueltos Siempre lo digo, que con esta cancha Joder, joder Van a tener muchos problemas quien quiera ganar aquí Muchos, muchos, muchos Para ti ahora mismo, a priori ¿Quién van a ser los posibles equipos que puedan estar ahí arriba? La verdad que viendo un poco redes sociales y tal Ven los fichajes, no sabes cuánto se ha invertido o no Pero Azuqueca ha hecho un montón de fichajes Canoe tiene un equipo muy bonito, muy compensado Albacete siempre es un seguro Alcázar siempre tiene una primera línea impresionante Yo creo que de los que puedan entrar Que no han estado este año Yo creo que Canoe es un equipo señorial Vamos a ver qué pasa con él Primer enfrentamiento entre dos equipos que has nombrado Que son Azuqueca y Alcázar Y el gato al agua se lleva a Azuqueca Azuqueca tiene lo que le ha faltado un poco Estos dos últimas temporadas Tiene un fondo de armario grande O sea, tiene un buen quinteto Pero luego las rotaciones no se van a notar O sea, tiene un... Por lo que se ve, vamos Por lo que se ve, tiene muy buena rotación ¿Qué jugadores tiene más la atención de Villarroledo? Yo los nombres no me los sé Yo voy siempre por el número Me ha gustado muchísimo el tirador El tirador no pensábamos... Logan Carson Logan no pensábamos que era tan vertical No pensábamos que era tan deportante en el uno contra uno Y luego el interior Yo creo que es un poquito... Se nota que está cómodo Se nota que está contento Que lo están cuidando Yo creo que es un poco el referente Tanto dentro o fuera de la cancha Se le ve Se le ve que le atiendan Que escuchen Y se le nota Cuando va la cosa bien Tira del equipo Y cuando va mal también tira del equipo Me gustó mucho Por nada Santi Muchísimas gracias El entrenador Yo creo que había hecho Yo creo que había hecho un muy buen fichaje De verdad De verdad Te lo agradecemos Esas palabras Además de una persona Que sabemos que quiere mucho A este club A esta cancha Y que te tenemos entre amigos El trato aquí es Muy diferente al trato del resto del club La verdad Una pasada Una pasada Bueno Santi Muchísimas gracias Muchísima suerte en esta temporada A vosotros Y nos veremos por allí Por Tenerife Sí, sí, sí Venga muchisima Venga verte Hasta luego Y nos veremos por allí Y nos veremos por allí Gracias por ver el video.